¿Y por qué no? Vamos a también frotar y olerlo. Me da mucha felicidad este aceite esencial. Ustedes escriban ahí en los comentarios qué aceite las hace felices. Estamos iniciando el mes de mayo. ¡Ay, el mes de mayo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Saben por qué? Miren, este mes de mayo, mi papá cumpleaños. Este mes de mayo era de mucha celebración porque también era el aniversario de mis papás. Y digo, era porque mi mamita ya no está, pero el 20 de mayo sigue siendo una fecha muy importante. Y además viene el 10 de mayo en México. Se celebra el Día de las Madres y aquí en Estados Unidos es el domingo. Un domingo, es el segundo domingo creo que es del mes. Como quiera, este es el mes que vamos a dar regalos. A las reinas de la casa, todos tenemos una figura materna. Esa señora que se le da los consejos buena onda, esa amiga, esa mujer en tu vida, que adoras, por favor, hay que darle un regalo este mes de mayo. Antes de adentrarme a las promociones, creo importantísimo, clave, 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 que repasemos un poquito qué son los aceites esenciales, por qué funcionan tan bien. O sea, y ya lo estamos platicando ahorita, antes de empezar esta llamada. ¿Por qué? ¿Por qué estos aceites son de grado terapéutico? ¿Qué significa que son de grado terapéutico? Que son muy efectivos, muy efectivos. Pues miren, los aceites esenciales de grado terapéutico no son los que compramos ahí en la Marshalls, en el arroz o en el tianguis, para aromatizar tu casa. No, no, no. Estos aceites esenciales son puros, no se les ha modificado nada. Vienen de las resinas, vienen de las frutas, vienen de las plantas, vienen de tantos lados. No todas las plantas y no todas las flores del planeta tienen aceite esencial, ¿sale? El aceite esencial es esa pequeña partícula como del ADN, como de la sistema inmune de la planta. Es muy pequeña, muy volátil, aromática. Y en nuestro cuerpo hace maravillas. Y hoy les voy a hablar de las maravillas. Tres nada más, rapidito. Tres maravillas de los aceites esenciales. De doTERRA, por favor. Oye, Dilia, ¿por qué nada más hablas de los aceites de doTERRA? Pues fueron los que Dios me puso en mi camino y Dios me puso en mi camino los mejores aceites esenciales del planeta. Es la única empresa a nivel internacional que todos sus aceites los tiene basados en la ciencia. En Estados Unidos, aquí donde yo llevo en Houston, los vemos hasta en los hospitales. A mí cuando me operaron, hace ya un año, voy a hacer un año de mi cirugía, para la náusea y para el malestar después de mi cirugía. En el hospital me dieron lavanda, que no, 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 me dieron menta con jengibre, aceite esencial, aromático. Entonces, nuestros aceites de doTERRA, tres cosas maravillosas que son 100% puros. Nada que modifique su composición natural de la madre tierra, son de 50 a 70 veces más potentes que las hierbas. O sea que si tú te quieres hacer un tecito de menta, necesitas tomarte 27 tazas para llegar a una gota. Mucho más efectivos que los tratamientos modernos. ¿Por qué? ¿Por qué son más efectivos? Porque pueden trabajar en el interior y en el exterior de nuestras células. Estamos hablando a nivel celular. Estamos compuestos todos nosotros de células. Y cada célula en su individualidad tiene una capita lipidosa, o sea, grasita. La medicina moderna, la mayoría, si no es que toda, se disuelve en agua. Pues para poder entrar a una célula se necesita esa base lipidosa que tienen nuestros aceites. Entonces pueden entrar y hacer su magia y pueden desde afuera también apoyar. Esto es importante saberlo porque los virus y las bacterias, que son los principales causantes de nuestros malestares, pues las bacterias están generalmente en el exterior de la célula y sí, cualquier antibiótico te podrá ayudar. Pero para el interior de la célula es otro tema. Es otro tema. Eso se los voy a dejar de tarea. Los aceites esenciales que utilizamos para apoyo dentro de las células, pues tenemos el Ongar, que es poderosísimo. Y son, la tercera cosa maravillosísima es que son súper económicos, súper económicos. Y por ponerles un ejemplo, pues les voy a poner a la súper lavanda, la bondadosa lavanda, la hermosa lavanda. Creo que es el aceite más vendido de la empresa. Y ahora digo creo porque tengo mis dudas. Entre Deep Blue, tengo mis dudas entre si es el incienso, tengo mis dudas si es Metapower. O sea, ya no estoy segura si es lavanda, pero pienso que puede ser lavanda la número uno. Un frasco de lavanda aquí en Estados Unidos cuesta 28 dólares. Solo necesitas, ustedes vieron que le puse a mi difusor al principio tres gotitas, tres gotitas de lavanda. Entonces, como un frasquito de 15 mililitros trae 250 gotas, pues yo me gasté 0.12 dólares en tres gotitas que van a mantener calmadita, relajada y concentrada para esta charla. ¿Cuánto es eso en pesos mexicanos? Tengo que mencionarlo, son como dos pesos por gotita, dos pesos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Aparte de las tres cosas maravillosas, pues las tres maneras, ya les dije, las tres, escríbanlo en el chat. ¿Cuáles son las tres cosas maravillosas de los aceites? Es que son 100% naturales, los de doTERRA, muy efectivos, trabajan dentro y fuera de las células. Y aparte súper económicos, centavitos de dólar, para tener soluciones naturales, de las que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se usan? Por amor de Dios, es importante saber cómo se usan. Se utilizan de manera aromática, con un difusor, simplemente abriendo tu botella y realizando respiraciones. Inhalas, cuentas hasta cinco, sostienes, tienes los pensamientos positivos y exhalas con mucha suavidad, cinco veces. Eso le va a llevar oxígeno al cerebro, pero aparte que creen, trabajan nuestras emociones porque nuestro sistema del olfato llega directamente al sistema límbico. Y aquí están las emociones. Y no se dejen gobernar por las emociones, por favor, porque ya lo hemos visto. Si no es que todas, la gran mayoría de las condiciones de salud se dan por una cosa emocional que no se trabajó. Entonces es ahí donde vamos a sacar el provecho de apoyar a nuestra parte emocional de la manera aromática. La segunda manera de usarlo es tan fácil como ponerte el aceite esencial. Aquí tengo mi past tense, el past tense. Ya lo vamos a ver en esta charla de profundidad, pero pues ya lo hice su nombre, ¿no? Con la tensión nos ayuda. ¿Y dónde sentimos la tensión? Pues aquí como que en los sombritos, ¿no? Aprovechamos para olerlo, aprovechamos para ponerlo en el timo, en el corazón y en las partes delgaditas de nuestra piel, porque ahí va a penetrar muy fácil. Planta de los pies, es un lugar buenísimo para ponerlo de manera tópica. ¿Y qué? ¿Cuál es la cualidad que va a trabajar en lugares focalizados? A donde tengo la tensión, en donde tengo el malestar por comer mucho, en donde tengo el tema de la tensión, ¿verdad? Tópicamente. Y la tercera manera, y dice dos, la tercera manera es, pues me lo tomo. Me lo tomo porque sé que los aceites esenciales de doTERRA están comprometidos con la pureza. Aquí no hay atajos, aquí no hay trampas. Hay mucha transparencia. Todos los aceites esenciales de doTERRA vienen marcados aquí atrás con un código que tú lo puedes buscar en Source2U. Este es el gran diferenciador de doTERRA y cualquier otra marca. Si tienes la confianza de podértelo tomar, yo pues me hice un cafecito y le puse dos gotitas de canela, ¿verdad? Los beneficios de la canela, pues nos calientan el cuerpo, son muchísimos. Cómprense su librito portátil para que sepan, para que es cada aceitito. Pero ahorita, en ese instante, ustedes ya me vieron, ya me vieron, ya lo usé. Aromático, tópico, interno. Cuando lo uses interno, estás ayudando a todo un sistema del cuerpo o varios, porque cada aceitito tiene muchos componentes. Entonces, las tres cosas maravillosas, 100% naturales, mucho más efectivos y económicos. Y las tres maneras de usarse, tópico, aromático e interno. No lo olviden, es muy fácil y todos los que se puedan usar así, así se deben de usar. Vamos a avanzar ahora a las promociones de Estados Unidos. Y me voy a disculpar de que todas las diapositivas, ahora sí, Evelyn, gracias, las puse en inglés. Pero, ¿qué creen? Miren, mi offline, la persona que está arriba de mí, se llama Dagmar. Y Dagmar todos los meses, todos los meses nos manda las promociones. Y lo manda en inglés, por supuesto, porque de mí para arriba todos hablan inglés. Pero es información muy valiosa y ella se toma su tiempo de hacerlo. Y dije, bueno, voy a compartirles lo que me comparte mi offline todos los meses para hablar de las promociones del mes de Estados Unidos. Fíjense, el producto del mes en Estados Unidos, el aceite gratis con 125 puntos, es Niaoli. Niaoli. Y aquí te da tips cómo usarlos. Agrega Niaoli a tu crema aclarante facial favorita para enriquecer eso aclarado natural, una piel que se vea saludable y hermosa. También puedes hacer un spray como una fragancia para limpiar y purificar el aire, es lo máximo. Yo les voy a decir otro dato muy importante de Niaoli. ¿Saben en dónde se encuentra? Es un elemento importante de la mezcla de DDR Prime. Los que conocen la mezcla de DDR Prime, que están en mi grupo, saben de lo que les estoy hablando. Es un apoyo a las células, impresionante. Niaoli es parte importante de esa mezcla de DDR Prime. Además es de la familia de Melaleuca. O sea, piensen en Melaleuca y todos sus beneficios de purificar a nivel piel, magistralmente. Este aceite esencial de Niaoli también puedes hacer. Mira, aquí mandó ella una receta buenísima. Todo esto se echa en el agua hirviendo, ¿sale? Dice, lo quitas del calor, lo asientas por unos minutos, lo pones en un contenedor, lo dejas asentarse por dos horas y lo puedes aplicar en la piel para tener una máxima suavidad. O sea, esto es una súper crema natural para las que aman eso de hacer las cositas natural. Por cierto, Madeleine es una de ellas. Qué buena que me corregísen. Gracias, hermosa. Y ahora fíjense, otra promoción de Estados Unidos, y esto yo no lo puedo dejar pasar, es el aceite esencial de copaiba en sus dos versiones. Las cápsulas blandas y el aceite esencial de copaiba gratis cuando haces una orden de 200 puntos en mayo. Es una maravilla, dice, aplícalo en los músculos y las coyunturas para aliviar el disconfort después de actividades. Promueve una salud inflamatoria, calma, la ansiedad, sentimientos de estrés. Puedes tomar una cápsula para dar este soporte al sistema nervioso y al sistema respiratorio. Y también puedes tomar una para promover la salud del sistema inmune, las funciones cardiovascular, hígado y apoyo al cerebro. Dato curioso, copaiba es, ¿qué dice? Unique and prepared, claro. Un dato curioso es que nuestro aceite esencial de copaiba realmente no viene solo de un árbol de copaiba, sino que son cuatro especies de árbol en donde se junta, es como la super menta, digamos la super copaiba, para que tenga el máximo beneficio terapéutico. Ustedes saben y han escuchado muchas veces cuando yo les platico de cuál fue el aceite que hizo que yo creyera ciegamente en doTERRA y es copaiba. O sea, los beneficios que yo sentí en mi ser después de usar copaiba fueron un antes y un después. Apoya a todo, se queda corta lo que puso esta Dagmar, porque apoya a todo el sistema endocannabinoide. Conecta a otros sistemas de nuestro cuerpo. Esa neblina mental que no recordamos cosas. A mí me abrió la mente, me abrió la creatividad. Me da risa porque el otro día estaba viendo mis videos de cuando empecé en doTERRA hace ya tres años a compartir doTERRA como tal, porque yo ya había usado los aceites como un año. Y me veo y digo, ay, no, no me gusta cómo me veo, ¿no? Pero lo que ustedes no saben es que yo ya me sentía súper bien. O sea, yo me sentía tan bien para ya estar haciendo esos videos. O sea, imagínense cómo estaba. No, 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 yo sentía que mi memoria estaba en todo, que yo podía comer el mundo. O sea, Copaiba es otra cosa, otra cosa de verdad. Y la podemos tener gratis este mes de mayo. Y es el mejor regalo que le puedes dar a cualquier ser humano. Un regalazo, como dar una salud y un cambio de la vida no tiene precio. O sea, yo no lo dejo. Yo tengo Copaiba para todo. De verdad, es un constante en mi vida. Este, yo te cuento que cuando empecé a usar doTERRA, pues traía muchos problemas hormonales y traía muchos problemas de fertilidad. A mí me preguntan, oye, pero una embarazada puede tomar los aceites esenciales. Consúltalo con tu médico y toma la decisión. Yo usé todos los aceites, especialmente Copaiba, porque en la maternidad ayuda a precisamente... Nosotras las mamás, las mujeres, tenemos endocannabinoides en la leche materna. Entonces, lo usé antes, durante y después de mi embarazo. Yo, Delia Pacheco. Entonces, ustedes consúltenlo, pruébenlo. Si les da miedo usarlo de manera interna, úsenlo de manera tópica. ¿Sale? Vamos a ver, ¿qué más? Miren esto. Ustedes no se lo esperaban, ni yo. Yo quiero esto. Miren, esto fue lo que regaló doTERRA. Ahora, lo que el producto que lanzó doTERRA para celebrar los 15 años de doTERRA. Y es este, dice ella, revitalízate naturalmente y viene pronto. Por favor, estén atentas, revisen sus oficinas virtuales, revisen el chat cada vez que mandemos algo. Este dueto de rosa lo regaló doTERRA a todas las personas de nivel plata para arriba en la convención cuando se hicieron los 15 aniversario. A los que asistieron de manera presencial ahí. O sea, a los demás no nos llegó nada. Y pensé que no lo iban a vender. Pensé que solamente iba a estar para ellos de manera exclusiva, pero no va a salir a la venta. Es un dueto de rosa y fíjense qué preciosidad para esos sentimientos de estar relajado y feliz. Imagínense. Dice, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Tiene hidrosol mist. Es como una agüita de rosas. Y también trae una crema hidratante de aceite de moringa con toque de rosa. O sea, es para la piel de porcelana. Para todas esas que nos gusta tener una piel hermosa, divina, va a estar disponible muy pronto. Así que hay que estar monitoreando este producto, por favor. Y esto es lo nuevo. Esto, miren, yo no sé cómo decirles. Esto se lanzó ayer y posiblemente hoy ya no hay. O sea, así se los digo. Esto salió ayer y posiblemente hoy ya no hay. Esto es el protector solar de doTERRA, ¿sí? Pero es una crema. Es una crema hidratante, mineral, con protector solar, sin tóxicos. Aclara la piel. De hecho, yo utilizo el otro, el que es la barrita, pero este ya es hidratante, con cremita hidratante. Este de la línea de son. Salió ayer. Así que si tú eres de las personas que siempre está cuidándose porque sale al sol, quiere su bloqueador solar, que aparte le aclare la piel y se vea precioso, natural, sin tóxicos, sin parabenos, sin ningún disruptor endócrino. E incluso puedes nadar en arrecifes, pues, o sea, permitido para nadar en arrecifes y no dañar a la madre naturaleza. Este es el producto y es el mejor regalo para cualquier mujer y hombre. Porque mi papá también ama estarse poniendo bloqueadores solares. A nadie nos gusta que nos salgan manchitas ni nada. Entonces, por favor, eso está en Estados Unidos. Eso está en Estados Unidos. Este, si ya hiciste tu orden, Evelyn, puedes llamar ahorita y ver si todavía te lo mandan. Puedes intentarlo. Promoción adicional de Estados Unidos. Y aquí nos dijo Dagmar que es para el regalo de papá, pero yo les voy a ser sincera. Yo también lo quiero. No soy papá. Miren nada más. Esta belleza. Es un difusor de movimiento que hay muy poquitos. De verdad, también es algo que se tiene que comprar. Nos lo dijo Roxy y nos lo dijo Dagmar. Nos avisó y dijo, esto es un producto muy, muy, muy poquito. Va a ver. Es un difusor que viene con la mezcla de Midnight Forest. Ustedes se acuerdan de esa preciosa mezcla de Midnight Forest con todo este toque de los grandes árboles en un bosque nocturno. Que promueve esa estabilidad, calma, la lectura, una respiración despejada, calma en tu corazón, lo máximo. O sea, cuando lanzaron la mezcla de Midnight Forest, que también, por cierto, viene con su jabón y otros accesorios y un aroma bastante amaderado que agrada mucho a los hombres como perfume de hombre. Viene con este hermoso difusor que se conecta para esas personas que adoran los aromatizantes que envenenan y se activa con el movimiento. Cuando pasas es cuando segrega el aroma del aceite esencial. Y también tiene la barra, el jabón, con este precioso aroma de abetos, de árboles, ayuda a la piel, para todo ese tema, un poquito como cual se los puedo comparar con los árboles. Los árboles, este, ay no me acuerdo, se me fue el nombre, hay otra, hay otra mezcla que también tiene doTERRA que es de puros árboles que viene en la de aromas. Así que también pueden aprovechar, podemos, porque yo esta vez no me lo, estoy ahorita terminando esta llamada, voy a hacer mi orden para agarrar el bloqueador. El, ya el, el trío de rojas tengo ganas de hacer este la orden en México, pero bueno, estas son las promociones de Estados Unidos. Bueno, yo quiero hablar del copaima, que está de regalo acá en Estados Unidos. El, a mí, tuve una hemorragia en un dedo, me salió una bolita y de repente explotó la bolita. Y toda la tarde y parte de la noche estuvo la hemorragia y no me la paraba con nada y me la aplanaba. Y bueno, gasté un montón de, de papel y fue, ya estaba yo asustada. Y bueno, me puse el licriso porque dije, pues es para las hemorragias y no, no, se me paraba y me puse varios más. Y con el que rápidamente se cortó la hemorragia fue cuando me puse una gotita de copaiba. Mira. Sí, entonces encontré ese otro para hemorragias aparte del licriso. Siempre pensamos, les digo que los aceites son este, hay que, hay que probarlos para sorprendernos con todo lo que nos pueden ayudar. Muchísimas gracias, Ali, hermosa, te agradezco. Yo, yo uso de todo un poco, pero ahorita que, que pedí mi, mis tres que me llegaron, del mes pasado, del regalo de la mamá, los he estado usando. Y fíjate que he tenido un sentimiento triste. El sábado platicaba con el hijo mayor mío que les comento que este, que él sufre ansiedad, este, depresión. Y pues yo lo entiendo, ¿verdad? Porque pues la vida, la rutina nos lleva a eso. Entonces, yo le dije, como les comentaba hace ratito, ¿quieres ir? Le dije, a un psiquiatra, vamos, te van a medicar. El problema es aquí, que podamos nosotros controlar nuestro carácter o nuestros sentimientos, emociones, perdón. Y me dice, es que mamá, me puso un montón. Le dije, bueno, yo te puedo dar algo natural. Que a mí, le dijo, te voy a dar, le di el incienso, le di la copaiba y le di lavanda. Entonces, yo le dije que una gotita de cada uno. Y pues se lo está tomando. Y ayer me dijo que había tenido un otro ataque de ansiedad. Y le dije, huele, huele y te voy a hacer, en cuanto me llegue el pedido, le pedí bergamota. Pero mis aceititos, el copaiba, yo me lo pongo en la cara. Yo me lo tomo. Yo me pongo de todo un poco. Pero el copaiba me ha calmado mis nervios junto con el de lavanda. Qué bonito. Entonces, yo he decidido. Además, mira, ¿sabes qué? Te escucho diferente. Te escucho como más tranquila, como más equilibrada. ¿Te acuerdas antes? Entonces, o sí. Y fíjense que ahorita me puse a hacer de 15 a media hora en mi casa. Hago zumba o ejercicio, lo que me encuentre ahí en YouTube. Y sí, me canso, me duele el cuerpo. Mi marido le encanta el stick de Deep Blue. Y ya cuando después me baño, me pongo en la espalda, en los pies. Y aparte, me tengo un rolón de copaiba y de lavanda. Y también me lo unto. Les digo que cuando los dejo de usar uno o dos días, me pierdo. Se me va el... Sí, entonces ya ahora, ya digo, no, es que la rutina es todos los días. Entonces, les recomiendo, te digo, la gente afuera es medicinal. No les digo que son milagrosos, pero sí les digo que les van a ayudar. Si me explico, no les digo, oh, te va a quitar. No, les va a ayudar. Ahorita les mandé una pregunta. Tengo como para algo natural, ¿me entienden? Vuelvo, insisto, no les digo que son curativos, pero sí les digo que les va a ayudar mucho en su vida diaria. Así es. Eso es con mi copaiba. Gracias, Eve. Muchísimas gracias por compartirte. Queremos mucho. Quiero ser amiga de todos. Quiero ser amiga de todos allá. Quiero que todo mundo tenga sus aceites esenciales. Por favor, a mi precio, 25% de descuento. Que empiecen a cambiar su vida. Que entren a nuestro equipo de gemelas esenciales, en donde tenemos muchísimos beneficios adicionales a todo lo que ya nos ha dado Terra. O sea, si eres nueva y no estás enterado de todos los beneficios que tienes por estar en gemelas esenciales, entérate ahorita. Consulta de bienestar. Ya te la dimos. Por favor, pídela. Seguimiento personalizado. O sea, tu problema necesita un poquito de más apoyo. Tenemos dos personas. La persona que te inscribió y alguien más que te pueda apoyar. Tenemos un equipo. Un equipo con certificaciones, con un espíritu de servicio hermoso para ayudarte. Así que aprovecha, por favor, esa gran humanidad que hay en el grupo de gemelas esenciales por ayudar y pide ayuda. Es de sabios. Acceso a nuestros cursos. Cuatro. Con un precio súper devaluado que le puse aquí de ocho mil pesos. Vale mucho más. Ocho clases para mejorar tu salud con aceites esenciales. Pide tu acceso a la página web. Inteligencia emocional para sanar. Sabemos que de las emociones nacen las enfermedades físicas. Construye un negocio exitoso con doTERRA. El mejor cliente de doTERRA, ¿saben quién es? El que comparte. Porque tú al compartir doTERRA, ganas dinero para que todos tus aceites sean gratis. Te encantan los aceites, tenlos gratis, como yo. Hoy, este mes, voy a hacer dos órdenes de 200 PBs y me lo pagó doTERRA. Así se los pongo. Construye, aprende a vender en Facebook. Maravilloso curso para cuando ya estás emprendiendo y quieres más, avanzar más. Ah, yo no quiero nada más mis productos gratis. Yo quiero ser diamante. Acceso a la comunidad de apoyo de WhatsApp y Facebook. Plataforma web para los cursos. Clases en vivo, como esta que estamos haciendo ahorita. Rifas y regalos para todas las personas que tengan una LRP. Desde cinco puntos entran, son tres regalos. Adicional a todo lo que nos da doTERRA, ¿sale? Libros en PDF y clases de educación continua. Acceso a la convención. Esas donde conocemos la cultura doTERRA, el amor a la madre naturaleza. En donde desarrollamos no nada más la salud, sino una integridad emocional. Ayudar al mundo. Bueno, una maravilla. ¿Cómo, Delia? ¿Cómo hago eso? Comparte mi enlace o el de la persona que te mandó este video. Miren, este enlace que está aquí, que aparte de la presentación se las voy a poner en el video, o picando aquí, les voy a llevar para que ustedes puedan comprar. A mí me llega un correo y me dice, esa nueva persona se inscribió y yo te contacto. Después de que haces tu compra desde un aceite en Estados Unidos, le recomiendo que en México sean por lo menos dos, porque en México la promoción es que con dos aceititos te sale la membresía gratis o 50 puntos. Y en Estados Unidos, desde uno, ya te sale la membresía, o sea, comprar en la tienda de doTERRA por todo un año a mi precio. Más regalos adicionales que siempre van cambiando. Tú, como cliente de Gemelas Esenciales, también tienes tu propio enlace. Así que solo cambia el equipo por tu número de ID o desde tu oficina, dale copiar a tu enlace para que puedas comprar y compartir. Deseo que tengan un hermoso y bendecido día y como siempre les pido, ayudemos a sanar al mundo a través de nuestros regalos de la tierra doTERRA. Que Dios les bendiga y nos vemos en la noche en las clases.